Una y treinta y cuatro con esta sintonía saludamos también a los oyentes de Matarraña Radio y Radio Casfe. Ya lo saben, hoy tenemos la suerte de abrir este espacio, el espacio verde. Nos acompaña ya en este estudio Javier Carela. Javier, muy buenos días. Buenos días a ti también. Bueno, encantada un día más de poder acompañar, de que nos puedas acompañar en este espacio. Llevamos ya varias secciones, hemos ido repasando diversas plantas, flores, silvestres, de jardín, de botánica, pero también estábamos pensando antes, ¿no? Y si algo tiene en común todas estas plantas, todas estas especies que hemos presentado, es un nombre. Necesitan un nombre. Son todos nombres que no podemos ni decir que nos cuesta, que estamos leyendo y nos cuenta de dónde vienen todos. El nombre, en cierto modo, es importante, ¿no? Todos tenemos un nombre y eso te ayuda a identificar, te ayuda a ordenar las cosas y yo qué sé. Pues fíjate, tú se me ocurre que hace, más de 3.000 millones de años que se ha diversificado la vida sobre el planeta, ya no solo las personas, que el nombre de las personas también es interesante, pero yo estoy hablando de lo mío, vengo a hablar de lo mío. Otro día. Y entonces hablamos de biodiversidad, de animales, de plantas y de esto, desde que se empezó un poco a diversificar la planta con el primer organismo que se considera vivo dentro de este planeta, hace la friolera de 3.000 millones de años. Y señores, la vida en este planeta no ha perdido el tiempo, ¿eh? Se ha ocupado, pero a fondo. Y lo que tenemos en el planeta ahora es un auténtico vergel. De momento no somos capaces de encontrar nada, ni siquiera remotamente parecido en muchísimos miles de kilómetros a nuestro alrededor en nuestros planetas, ¿no? El nuestro es muy bueno, señores. Claro, pero si decíamos... Vamos a cuidarlo. Sí, deberíamos. Si decíamos, igual que nosotros tenemos nombre, pero puede haber dos pacos, puede haber dos manolos, pero en las plantas es diferente. Por toda esa riqueza que tienen no se puede... La riqueza es inmensa. Mira, no tengo el dato ahora mismo, pero estamos hablando de millones de organismos distintos en este planeta y de formas de vida y de las que se ocupa dentro de lo que es la biología, se ocupa una parte de la biología que es la sistemática. La sistemática digamos que es la parte de la biología que estudia todas las formas de diversidad, la biodiversidad en su conjunto. Y dentro de ello, dentro de la sistemática, está la taxonomía, que es una parte de la sistemática en la que están trabajando los taxónomos, que son biólogos que se ocupan de nombrar y ordenar, no solo de nombrar y ponerles nombre, que eso parece una cosa como muy pueril, parece una cosa de lista de teléfonos. Estamos hablando de ordenarlos, de saber en qué familia pertenece cada uno, en qué grupo está, si es más o menos parecido. Y entonces los taxónomos, es gente muy sesudida y muy lista, que está poniéndoles y encuadrando todos los seres vivos, tanto los que tenemos ya descubiertos como incluso los que van apareciendo nuevos, que no creas, van apareciendo nuevos de vez en cuando, y los van encuadrando dentro de un grupo, los van ordenando y les van poniendo un nombre para que, en fin, nos podamos después dedicar a ellos. Pero dentro de este orden, de toda esta clasificación, ¿por qué tenían que ser nombres tan complejos o que se nos hagan a nosotros tan difíciles? Bueno, es que yo creo que es necesario, porque para poner en un orden no hay nada peor que dos personas no se pongan de acuerdo. Entonces hubo un momento determinado que un señor, que fue Carlos Lineo, allá por 1753, hablando de todo esto, pues ideó un sistema que se llama un sistema binomial y que consiste en dos, una, que cada ser vivo está nombrado con un género y una especie. O sea, el nombre es como el nuestro, pues tenemos un nombre y un apellido. Pues los seres vivos en general también se hacen más o menos así, de una forma simple, explicada, en realidad es un poquito más compleja como todo, pero podemos hablar de que todos los seres vivos se nombran con un sistema binomial que consiste en el género y en la especie. El género se podía escribir al nombre y la especie, digamos, al apellido. Y esto está explicado en un código internacional de nomenclatura botánica, que es un organismo internacional que de vez en cuando, yo creo que la última vez fue después del año 2000, 2011 o por ahí, se reúnen y, digamos, hacen un compendio y de cambios, de posibles cambios taxonómicos, de posibles cambios de criterio. En fin, es todo muy complejo. El señor Lineo ideó este sistema y ahora se está, digamos, que desarrollando después, pues ya de casi 300 años, ¿no? Y esto lo ideó en un libro muy interesante dentro de la botánica y dentro de la biología, que fue Species Plantarum. A lo mejor a alguno de nuestros oyentes le suena. Bueno, entonces, esta sería lo que llamamos la forma correcta, universal y, digamos, que los países se han puesto de acuerdo de nombrar todos los seres vivos. Es un sitio donde acudir, donde, digamos, ponernos de acuerdo. Y eso es interesante porque, por ejemplo, a mí que me gusta muchísimo la botánica, te pones a hablar de plantas con un alemán, con un inglés o con un chino y tú le dices, por ejemplo, despide novios. Pues no se entera. Y él dice, despide novios. No, no de manera. En cambio le dices, calendula officinalis. Y dice, ah, sí, claro, calendula officinalis. Estamos de acuerdo. Y te entiendes un poquito porque él, como tú, acude a esta especie de plantarum, acude al Código Internacional de Nomenclatura Botánica y sabe que estás hablando de lo mismo contigo. Y eso por eso es tan importante ponerse de acuerdo con los nombres en latín. Este es el código que es importante, que lo tenemos que tener en latín universal. Pero bueno, pues cada uno ha hecho lo que ha querido, ¿no? Vengo a decirle. Hemos dado nuestras variedades e incluso en diferentes pueblos en zonas se llama de una manera u otra. Pues sí, me temo que sí. Y de hecho, esto da lugar, en algunos casos, a muchos equívocos. Hay plantas que en cada pueblo, te diría yo, que se llaman de una manera. Hay algunas que tienen 10, 15. Yo he contabilizado alguna planta concretamente que tiene hasta 20 nombres distintos. ¿Cómo es posible esto? Pues en unos sitios se usa para una cosa, en otros para otra. En unos sitios se fijan que es una amarilla y la llaman amarillona. En otros sitios se fijan que es muy alta y la llaman altona. Y en otros sitios dicen que tiene espinas y es pinchuda, ¿no? Entonces, la manera de ponerse de acuerdo es complicada. Y aún así, hay que lo he intentado. De hecho, hay una tesis doctoral en este país que nos salió hace mucho tiempo, de Beatriz Teres Alvarez Arias, que, fíjate, una tesis doctoral acerca de los nombres vulgares de las plantas de la península ibérica. Y en ella se recogen un poquito un compendio. Todo es imposible porque te digo que es una locura. Y los nombres vulgares son interesantes y están bien, pero a veces inducen a error. De hecho, yo he traído algunos curiosos para hacer el colofón de la... Ese te iba a preguntar que imagino que es una selección nada fácil porque al saber la de nombres... Claro, es que tú ten en cuenta que los nombres vulgares, por llamarlos de esta manera, que son, no sé si infinitos, pero muchísimos, hacen hincapié en alguna característica de la planta normalmente, sí o no. A veces se les pone un nombre y es muy complicado saber de dónde viene, pero puede ser, por ejemplo, por cuestiones de usos medicinales. Por ejemplo, hay una hierba de la tos, pues esa es la CTH oficinarum, ¿por qué se le llama hierba de la tos? Pues vamos, sin pensar mucho, pues se trata la tos, ¿no? O la hierba berruguera, que es el Chelidonium mayus en latín. Pues esta trata latín, esta es una hierba muy curiosa, que incluso en Alcañiz o en el Bajo Aragón la tenemos en algunas ramblas y en algunas zonas umbrías de sotos de ribera. En el Pirineo aparecen más sitios. Y es una planta muy curiosa de flores amarillas, es que si la parte saca un látex anaranjado, es un látex muy bonito, hay que tener cuidado con él, porque es un látex cáustico y tóxico y que quema. Entonces se aplica sobre una verruguita, la quema como algunos de los ungüentos medicinales que hay en farmacia, y por eso se llama hierba berruguera. Una cosa curiosa en cuanto a que son nombres que se les ponen a las plantas por usos medicinales que tienen. Si habláramos también de medicina natural, nos faltarían secciones. Eso sería varias semanas hablando de lo mismo. Otras plantas, por ejemplo, tienen nombres que tienen que ver con la forma que tienen. Por ejemplo, hay una que se llama alfileres de pastor. Me acuerdo de zapatitos. Los zapatitos de dama, que también la planta de zapatitos de dama, el Cipripedion calceolus, es muy bonita y tiene una forma así como de zapatito. Los alfileres de pastor también es un nombre vulgar muy chulo, que es un lugar referencial que tienen un fruto con una forma de alfiler. Otro se llama peine de Venus, que tiene varios alfileres juntos, entonces es como que te puedes peinar casi con ella. Algunos son nombres un poco extraños, por ejemplo, se me viene a la cabeza el de, que a mí me llamó mucho la atención, el de abrojos. Pues abrojos es un nombre raro, dices abrojos. Pues en realidad muchos nombres vulgares, casi todos yo diría, tienen lugar de alguna manera un origen, ¿no? Y los abrojos era un artilugio antiguo que empleaban en las guerras del medievo, que tenía forma de pincho, de forma que tenía cuatro púas. Cada una se dirigía a una zona del universo. Y entonces era como una estrella y la tiraban en los caminos. Y entonces el que pasaba con un carro o pasaba se pinchaba con él. Y el abrojo era ese artilugio metálico, que ahora también a veces lo emplea las fuerzas de seguridad del Estado poniéndolos en medio de la carretera con una especie de cadena alguno, puede que caiga en qué es esto para luchas antiterroristas y todo eso, ¿no? Pues el abrojo, el tribulus terrestris, tiene un fruto idéntico a este aparato de hierro medieval. Y cosas así, ¿no? Y otro nombre curioso que más me ha traído aquí una foto y me ha llamado la atención porque en casa también la tengo y ni prestar atención de su nombre... Entramos en harina. Entramos. Pues tú no lo sabías, pero esta planta mucha gente la llama amarilis, la suegra y la nuera. ¿Por qué se llamará la suegra y la nuera? Y es que la verdad es que ojalá no se lo pudieran ver ahora nuestros radio oyentes porque tiene dos, tres, hasta cuatro, cinco flores que cada una miran hacia un lado. Salen todas de un punto común, pero como que no miran todas hacia el mismo sitio. Entonces en muchas ocasiones se les nota como enfrentadas. Son dos flores, que son dos flores, eso no cabe a menudo. A una es la suegra y a otra es la nuera, que sí, están muy juntitas, pero cada una mira hacia otro lado. Todos hombres desde luego vienen por algo. De hecho, te advierto que esto de las suegras en plantas y en nombres vulgares tiene pero que mucho juego, ¿eh? Porque hay otra que se llama asiento de suegra. Imagino que tampoco será muy suave, ¿no? Muy buen asiento. No, es muy buena señal porque es un cactus, es uno de chino cactus, el chino cactus gurusoni. Yo digo, intento añadir el nombre científico porque entonces sí que no hay lugar a dudas es esta planta y pincha mucho. No sé por qué se le llamará asiento de suegra. Vamos, yo tenía una suegra fabulosa. Fabulosa, mira. También hay otra que es la lengua de suegra. Tú fíjate, lengua de suegra. Pobre suegra, si está mala imagen. La sanseviera, que también es otra planta que tiene como unas hojas muy afiladas hacia arriba. Y es la lengua de suegra que dicen que es muy afilada, ¿no? Entonces, los nombres vulgares dan mucho juego y el programa es, yo creo que hasta divertido. Despide novios. La verdad es que me ha costado a mí averiguar por qué la caléndula oficinalis, que es una flor cultivada en jardín, muy interesante, de flor naranja o amarilla, la verdad es que muy bonita, se le puede llamar despide novios, pero yo no lo entiendo, pero se le llama así en muchos pueblos. Tiene un olor peculiar, que no voy a decir que es malo, no lo es. Pero a la pobre le ha caído el sanbenitor de despide novios y eso pues da lugar a muchos equívocos. Alegría de la casa, el impatiens valeriana. La alegría de la casa, eso sí, esa es un nombre bonito. ¿Por qué? Pues porque es una floración muy prolongada en el tiempo. Prácticamente tenemos flores de alegría durante todo el año. Es muy fácil de cultivar. Planta del dinero, el plectrantus. Hay que tenerla. Mejor si es regalada. Costilla de Adán. Bueno, hay una serie de nombres, todos interesantes y que suelen tener que ver con usos, con cosas populares y con usos más o menos bonitos o graciosos de la planta. Nombres, nombres, no sé si recordaremos todos y más si es en la versión en latín. Pero desde luego con el nombre que nos vamos a quedar, con el que vamos a recordar es con el tuyo, Javier Carela. Es un placer siempre tenerte en este espacio. Otro que es el No me olvides, que es una planta muy bonita, muy interesante y que es el Miosotis, ¿eh? Ya ves. Carela, gracias como siempre y un día más por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti.